Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Y también hay talentos que nacen. Y en la ave tan presumida, si anoche baile con ella. Tex Kiko de Uno, Matlab a San Luis Potosí, México. 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 Lugar donde nace un talento que al pasar de los años se ha vuelto una leyenda. ¡Una leyenda! Borray es su grupo. Paraón de la cumbia. Paraón de la cumbia. Llegando el amanecer, yo bailo la cumbia colombiana. Pá, 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 Pá. ¡Pá, Pá, 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 Pá! Borray es su grupo. Paraón de la cumbia. 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 Ya están en el escenario Ya están en el escenario Ya están aquí Ya están aquí Seis integrantes que harán que tus sentidos se diviertan a lo máximo Proyectándote música Que así te gusta En el bajo eléctrico En la guitarra En las percusiones En la batería Esteban Ray Esteban Ray Vocalista Jorge Andrés Jorge Andrés En los teclados el que pone el ambiente con su creatividad El faraón mayor Tavo Ray Tavo Ray Tavo Ray Y su grupo faraón de la cumbia Ya estamos listos Sean todos bienvenidos a este maravilloso espectáculo Que sea inolvidable para ti Iniciamos Si necesitas información sobre nuestros precios O te interesa alguna producción audiovisual Dirígete a la descripción del video Allí encontrarás nuestra información de contactos O anota nuestros números de Whatsapp 934-114-1177 Anótalo bien 934-114-1177 Facebook TheQ Productions MX Correo electrónico TheQ Productions Punto Miguel Arroba O blog Punto Es El